Música Bueno mira, una tradición muy linda que tenemos los venezolanos que llevamos nuestros corazones y que nos hace fuertes cada día Muy emocionada porque estamos aquí en Caraballera, el pueblo de nosotros donde podemos compartir con nuestros vecinos y por supuesto con todos los marinos de aquí de La Guayra Música Quiero agradecer de verdad a todos los pescadores, especialmente aquí, a los pescadores de la Marina de Caraballera por el apoyo que nos están brindando y a la comunidad mineral con todo este apoyo que nos están brindando para celebrar a la patrona de los pescadores Nuestra vida nos vale todo esto, con colorido, con emoción, con mucho fervor y darle las gracias a la patrona por todos los favores concedidos Queremos que esta actividad, con el pasar de los años, se fortalezca que nuestras tradiciones se mantengan y que cada año podamos, en mejores condiciones, hacerle algo mejor a nuestra vida, a nuestra vida del valle, a nuestra patrona Quiero agradecer a todos, a todos, sin excepción, todo el apoyo prestado para que esta actividad se ve tan bonita Aquí están participando pescadores de diferentes consejos de pescadores, comunidad en general Nos acompaña la policía, nos acompaña los bomberos, es decir, nos acompañan muchos niños Es observado también que muchos niños, muchos niños, abuelos, están aquí en esta actividad Quiero darle las gracias a los medios de comunicación por estar presentes y destacar y cubrir este tipo de noticias